No money, merda, merda, rap yoti, merda, ya, mi hombre me vine al meso, merda, merda, ya, 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 ya. Yo elijo hacerlo así, sonar enfermo todo el rato, descuncularme de lo que hacen los 90% de romperos. Hay piedras que no representan nada, en el libro de rimas, números como en agenda. Esta no es tu guerra, ¿entiendes? Soldado patoso, la fumera el ya que dio, escupo el oso. Ojo hasta el límite, como kamikaze, streetrunner, como Yamakashi, con los ojos indietados en sangre, baggy. Viet con music, te mueres por aquí, opción a Leona, you suck, te despedazos, up suacy, te chota por todo el piso. ¿Por qué rapeas? Estalidad no es para todos, chicos listos, bandidos invitados, tú no, culo sentado en el banquillo. Hey yo, yo elijo esternas y yo, música esquina, Big Mouth y Leo Medina, B-H-I-C-O-S, L-I-S-T-O-S. Yo elijo esternas y yo, música esquina, Big Mouth y Leo Medina, B-H-I-C-O-S, L-I-S-T-O-S. Los chicas rap en problemas, incapaces son mayoría, son prueba o lotería, no jodas. Por aquí mierda es real, we started, me pregunto what's going on, Marvin. Madrid es cero, odeo mala hazaña, tattoos en codo, hasta la araña. Mis engaños, ojos rojos, Ray-Ban, más caliente que World Trade, Taliban. Trágate esto, zorra, como semen, nueva sangre, nuevo orden de Omen. Por nosotros, para nosotros, vosotros, re-enx, pre-secuestros. Tranqueta, rap, corazón, púrpura, versos, soldados, cosidos a balazos. Capitan, hey, historias de guerra, Medina, bloques, hijos de perra. Yo elijo esternas y yo, música esquina, Big Mouth y Leo Medina, B-H-I-C-O-S, L-I-S-T-O-S. Yo elijo esternas y yo, música esquina, Big Mouth y Leo Medina, B-H-I-C-O-S, L-I-S-T-O-S.